Hola, buenas tardes. Soy Isabel, representando el Diccionario Textil Latinoamericano. Es un diccionario virtual, se consulta en internet y lo hacemos con una mexicana con amaranta de nube. Y aprovechando que está esta feria en Buenos Aires, estoy recorriendo los lugares donde veo algo muy particular. Me gustan, me paro, pregunto. Me gusta el trabajo este que está haciendo, es en el bastidor redondo. ¿Y qué está haciendo? Estoy haciendo una fibra para una boina. Para hacer una boina. Sí, punto zigzag, ¿no? Punto zigzag. ¿Con qué fibra está tejiendo? Con nana de llama y con un agujito de asta de vaca. Eso me gusta. ¿Y eso quién lo hace? ¿Otro artesano? ¿Hace la aguja? No, nosotros sacamos los restos y los miramos y también los lavamos con cuchillo de acá. Somos de Humahuaca. Provincia de Jucuy. De Jucuy de Humahuaca, sí. Tradicional Humahuaca, sí. Entonces se ponen los hilos y se van cruzando en el centro donde queda este nudo. Sí. Y después comienza a hacer el trabajo y le puede hacer el dibujo que se desee, ¿no? Sí. Mientras va tejiendo. Claro. Este es zigzag. El paquill son rombos. Y ya acá termina de hacer azul. Ah, el azul que está allá. Sí, sí. Sí, sí. Y después cuando tiene que hacer la otra parte de la boina que va cerrando... Voy a hacerlo con dos agujas o a crochet también. Ah, la terminación le cambia la técnica. Sí, le cambia la técnica. No lo hace montado sobre el mismo bastidor. No. Porque pasa que el telar, cuando no se estira, no es para... Digamos, se cae. Te agarra bien, como el crochet o dos agujas. Claro, claro. Bueno, Mercedes, es un muy lindo trabajo. Sí. Me gusta también la aguja con la que trabajan. Si trabajara con agujas de metal, ¿se sentiría algún tipo de fricción, algo, o es lo mismo? No, pero pasa que, por ejemplo, a mí el hielo me lastima, o sea, me calienta más la mano. En cambio, esto no es natural, que no te hace más calor en la mano. Ah, ah, ah. Entonces, esto ayuda a que uno... Ah, pero eso es interesante lo que comenta. La nana es caliente también, ¿no? Claro. Una nana caliente. Entonces, con el hielo, con el metal, hace que uno tenga más calor en la mano. Muy interesante el comentario. Ah, muy bonito, ¿no? Claro. Sí. Bueno, gracias, Mercedes. No, ni nada.